Está pautada para este lunes 24 de abril una protesta, una huelga acá en San Francisco de Macorís por una serie de reivindicaciones que las autoridades no han podido cumplir. Ahora, nosotros nunca hemos estado en contra. Respetamos el derecho legítimo que tienen los manifestantes, los grupos populares a quejarse, a disentir, a protestar. Es un derecho legítimo consagrado en nuestra ley sustantiva del Estado. Ahora bien, con una situación económica tan grave como la que estamos viviendo, con tanta inflación, con tantos problemas y dificultades, la tercera provincia comercialmente más activa del país no puede darse el lujo de en menos de dos meses tener dos convocatorias a huelga. Es un abuso, es inoportuno, es contradictorio, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque los más afectados son los más pobres, son los que menos tienen, son los que ven del día a día, son aquellas personas que si no trabajan en la mañana no comen al mediodía, si no trabajan en la tarde no cenan. El chiripero, aquel que vive del comercio informal, es el más afectado. Y esta protesta, esta convocatoria, ha comenzado con un gran rechazo. Para que una huelga sea exitosa, la principal señal que tiene que darse es que el comercio esté cerrado y esté apoyando la manifestación. esté apoyando la convocatoria. Bueno, pues en esta protesta que está convocada, el comercio franco-macorizano ha decidido decirle que no. Han decidido decirle que no, amigas y amigos, y tenemos un comunicado, tenemos imágenes, también tenemos el comunicado, en donde los comerciantes, los comerciantes, dicen francamente que no van a apoyar la manifestación. Yo voy a dar la lectura. Ante el llamado a paro belgario, los sectores empresariales, comercio, transporte, y demás fuerzas vivas y productivas de este laborioso, pujante, dinámico, histórico pueblo de San Francisco de Macorís, firmantes al pie de este documento, reiteran claramente y de manera contundente la inquebrantable y firme voluntad de abrir sus puertas y elaborar, como siempre lo han hecho, este lunes 24 de abril, donde brindarán los servicios que demandan a la población diariamente. Hacemos esta aclaración en virtud de que el progreso y el crecimiento de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, el señor Nordeste y el país no pueden detenerse bajo ninguna circunstancia, sobre todo en los actuales momentos, especialmente ahora, en que el mundo atraviesa por una gran crisis. Es cierto que la Constitución Dominicana consigna el derecho a la huelga, pero también establece que nadie se le puede obligar a impedirle a hacer lo que la ley no prohíbe, como es el libre tránsito. Me voy más lejos. Una huelga, una convocatoria a protesta que no esté apoyada por el comercio y por el transporte está destinada indefectiblemente al fracaso. Yo aprovecho el espacio de este medio para pedirle a los convocantes, a los organizadores del paro, a que entren en reflexión, a que se sienten con las autoridades, con las fuerzas vivas de nuestro municipio y que dejen sin efecto la convocatoria, el llamado a paro. Hay que ser racional. Hay momentos en la vida que cuando no se puede materializar una acción, lo mejor es no materializarla, no ejecutarla. Cuando no se puede, no se puede. Las cosas en la vida no se forzan. y esta convocatoria, esta convocatoria, aún siendo legítima, aún siendo justificada, no procede. El movimiento popular puede ser cuestionado y puede perder credibilidad y fuerza porque los dos puntos más importantes, los dos sectores más importantes no se van a integrar, no van a apoyar el llamado a huelga. Repetimos, comerciantes ni el sector transporte. Lo más seguro entonces es que van a militarizar a San Francisco de Maccoy. Un llamado a la reflexión, amigas y amigos. Cambiamos radicalmente de tema. Ha trascendido y así lo ha expresado Edio Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Escuchen esto y pongan mucha atención sobre todo a los perremeístas. pongan mucha atención porque aquí hay mucha gente que está soñando y en la política hay que ser pragmático y ser realista. Aquí solamente se van a reservar seis provincias. ¿Y ustedes saben algo? Las demás provincias o irán a convención o serán los candidatos serán elegidos por encuesta. Pero aquí no van a señalar a nadie. Así lo dio a conocer Edio Olivares, vicepresidente del PRM. Así que pónganse a hacer campaña, salgan a las calles, salgan a caminar y esto lo digo especialmente para el municipio, perdón, para la provincia de Hermanas Mirabal en donde hay una candidata que ha salido a vender que a ellas la van a señalar. De las seis provincias que están reservadas, la provincia de Hermanas Mirabal no está. ni San Francisco tampoco. Pero lo digo esto por Hermanas Mirabal. Allá el que quiera ser candidato a senador tiene que someterse a un escrutinio o por encuestas o a una convención porque ahí no hay reservas, no hay reservas. Amigas y amigos, sáquense eso de la cabeza en las calles. Hay que sumar los adictos. Así que pónganse a trabajar, pónganse a trabajar.